Con apoyo del Ministerio de Minas, de la Unidad de Planeación Mineroenergética, la Gobernación del Tolima y varios empresarios de la región, hemos convocado al primer foro de energías alternativas en el Tolima, precisamente para reencontrarnos con nuestro territorio, en el sentido de que el Departamento de Tolima tiene una adecuada capacidad lumínica para poder implementar proyectos de energías alternativas fotovoltaicas y sobre todo para interconectarlas con la Red Nacional Eléctrica. Los beneficios que sacamos del foro es que logramos llamar la atención de los empresarios del Departamento del Tolima, comerciantes, empresarios, industriales y especialmente aquellos proyectistas que ven con buenos ojos el territorio del Departamento del Tolima como una opción de implementar proyectos de energías alternativas en nuestro territorio. Tenemos áreas que no se están utilizando, áreas importantísimas, más de 117 mil hectáreas que pueden ser ubicadas para esta clase de proyectos. para generar desde 4.5 a 5.5 kilovatios metro cuadrado en energía fotovoltaica, por ejemplo. Las energías alternativas son aquellas estrategias que establece la ley 1715 en el cual se puede generar energía bien por pequeñas microcentrales, por quemado de biomasa, esto es la zonca de arroz, el sorbo, el maíz y también la generación de energía aprovechando la luz solar, de lo cual el Departamento del Tolima por su ubicación desde luego tiene un gran potencial de interconectarse a la red nacional. Estamos invitando a todos los ciudadanos en general a que empiecen a pensar en la ubicación de generación de proyectos de energía para su autogeneración. Gracias. 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 Gracias.